Y hoy fue un partido mucho mejor que el anterior porque mantuvimos una intensidad, una presión que al rival le costó acomodarse y pudimos convertir. Entonces eso al equipo le dio más tranquilidad, manejó mejor la pelota, se abrieron más espacios y los volantes jugaron bastante libres, los volantes centrales y de ahí teníamos la posesión del balón y buscábamos progresar y la verdad que el equipo hoy tuvo eficacia, hicieron los goles, concretaron y eso nos da mucha confianza a todos, a los jugadores por supuesto que convirtieron y al equipo para llegar mucho mejor para el próximo martes. Yo creo que fuimos de menos a más en este inicio, tuvimos una mini intertemporada donde nos faltaron muchos jugadores para el trabajo en conjunto y después cuando esta semana nos juntamos todos y recuperamos a algunos, la verdad que el equipo mejoró mucho, así que me deja mucho más tranquilo esta actuación y bueno, ojalá que el próximo partido podamos seguir jugando de esta manera.